En su momento se llegó a pensar que yo por ahí estaba vetado de la selección, por el pacto y eso y lo otro, pero sinceramente a mí nunca me dijeron que estaba vetado. En su momento sí, por ahí se me hacía raro que no me llamaran porque estaba teniendo la participación adecuada y goles, pero bueno, eso es parte de él. Y en su momento iba a llegar la oportunidad como ahora, que llego a Chivas y que empiezo a tener minutos, empiezo a ser titular, marcar goles y yo creo que otra vez me abrió eso la puerta para estar en la selección. No ligado porque mi contrato nunca venía de que regresando a Chivas ya iba a estar en la selección, pero yo sí me lo imaginaba en el aspecto en que yo creo que ya iba a estar más cerca de Juan Carlos Osorio, iba a tener ya mucho más actividad en Chivas. Me puse triste por mucho tiempo que no fui contemplado y que obviamente en su momento lo entendía porque no había tenido tanta participación, no estaba teniendo los minutos que uno quisiera, pero bueno, la verdad que ahora estoy tranquilo y muy contento de poder otra vez ser parte de esta selección.